Bien. ¿Deberías haber descansado después? ¿Qué vas a hacer cualquier otro día cuando te sientas así? ¿Conociste a todos? Están contentos. Nadie tiene ningún problema. Oye, Ishuari, debemos irnos, porque... tenemos que aplicar cúrcuma en Rambir. ¿No? ¿Cómo puedes irte así? ¿No pueden irse sin comer? Está bien, señora. Tenemos que irnos. Mis hijos son muy traviesos y querrán llevarse a su tía con ellos. No han dejado de molestar con eso. Muy bien. Adiós. Adiós. Aplica la cúrcuma, aneja rápidamente y ve a llevarlos a su casa. No, señora. Gracias, Def. Tiene mucho trabajo. Tú pareces un niño reaccionando. Así te ves. ¿Entonces sería mejor si yo reaccionara como una niña? Está bien. Dime, ¿de quién es el nombre que escribiste? Tú te ves algo celoso. No estoy un poco celoso, Sonaxia. Yo ya te lo había dicho. Señor Dixit, es muy tarde. ¿Cómo puedes escribir el nombre de otro? Este nombre está grabado en mi mano. ¿Qué? Cariño. Oigan, ¿pueden decirle a esta pobre dama que está escrito ahí? Mira, tía. ¡Gracias!